Compa Edwin, traigo una herida en el alma macizo, de esas que duelen machín Jálese mi compa flaco, vámonos Se llama, se llama destino, mentiras, vida trumbrada Al lado Pedro ya, pierna Ya me voy, para ver, si me olvido Y de esa ingrata, que triuncó mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida, todo se acabó Y ya no quiero, que desearle mala suerte Ni pedirle, que vuelva a mi lado Solo quiero, que sufra, como sufro Y que le duela, el haberme traicionado Ay chiquitita, como la quiero Así suena mi compa el flaco Me compuse el paial Y puro grupo, si me viejo Ya me voy, llevo en mi alma una herida Su recuerdo, no puedo olvidarlo Solo sé, que en esto no me vea Que Dios la guarde, y le des tu perdón Solo siento, dejar mis pobres padres Sus consejos, que no supe entender Si la muerte fue el destino Nos condena No me conformo Con mi propio parecer Ahí nomás Saludos, compa Israel Gutiérrez Compa Ever Gutiérrez Puro Music, VIP, mi compa flaco Tierra, compadre Tenía que mandarle saludos a mi viejo Tierra 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 Gracias por ver el video